El director de Recursos Humanos del Corte Inglés, Manuel Pinardo, y el director general de Fundación 11, José Luis Martínez Donoso, han renovado el convenio Inserta que suscribieron por vez primera en el año 2008 y que en esta ocasión supondrá la contratación de 500 personas con discapacidad durante los próximos cinco años, llegando así a las 655 contrataciones desde el inicio de la colaboración. Según ha explicado el director de Recursos Humanos del Corte Inglés, con este convenio se pone de manifiesto la sensibilidad social que tiene la compañía de distribución con las personas con discapacidad. Bueno, para nosotros la importancia que tiene este convenio es realmente grande, y es realmente grande porque con este convenio lo que hacemos es poner de manifiesto una sensibilidad social que el Corte Inglés tiene respecto de este colectivo de personas con discapacidad, precisamente integrándolos en una empresa que es tremendamente abierta, tremendamente plural y que lo que quiere fomentar precisamente es que sea un escaparate de nuestra sociedad. En nuestra sociedad las personas con discapacidad forman parte de nuestro entorno y nos hemos dado cuenta al cabo del tiempo que además son personas con una capacidad enorme de trabajo, con una capacidad enorme para saltar barreras, para de alguna manera integrarse perfectamente y además un personal que está perfectamente habilitado para la inmensa mayoría de nuestras tareas dentro de nuestro negocio que es la distribución. Tenemos puestos de trabajo con un abanico tremendo de posibilidades y desde luego el personal con discapacidad tiene perfecto encaje en nuestra organización. Por su parte, José Luis Martínez Donoso ha destacado la importancia que tiene para Fundación 11 esta cita. Bueno, la importancia que tiene para Fundación 11 es vital, sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. Primero, la marca que representa y el líder en España en materia de personas en plantilla y el hecho de que se firme también con el volumen de compromiso de 500 personas, pues es un reto para Fundación 11 inserta. Esperemos, esperemos estar a la altura de este convenio y sobre todo porque eso nos daría la posibilidad de que el Corte Inglés siguiera confiando en las personas con discapacidad y ampliando sus plantillas con este colectivo. Estamos convencidos que la voluntad está y ahora lo que queda es que las dos partes se pongan a trabajar para seguir engrosando esos 155 que yo creo que ya serían alcanzados, pero ahora son 500. Por lo tanto, muy contentos y muy satisfechos con este convenio. El Corte Inglés contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación 11, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la firma, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional. El convenio contempla, además, la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los Centros Especiales de Empleo. Este acuerdo se enmarca en los Programas Operativos de Empleo Juvenil, POEJ, y de Inclusión Social y Economía Social, POISES, que está desarrollando Fundación 11 a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. El Corte Inglés sustenta su relación con el cliente en cinco principios básicos, calidad, surtido, especialización, servicio y garantía, todo ello en un marco de innovación y adecuación continua a las nuevas necesidades de la sociedad. Además, el grupo mantiene desde sus orígenes una política de compromiso con la sociedad que se plasma en las numerosas actividades culturales, medioambientales, sociales y deportivas en las que participa.